Antes de todo, vamos a presentar a nuestro invitado que nos está esperando por Sky. Don Arturo Picatoste, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, saludos cordiales en Cristo y María para ti y para todos tus televidentes. Estoy muy bien, gracias a Dios. Nos alegramos tenerle aquí con nosotros. Lo primero de todo, yo quiero que escuche usted el siguiente vídeo y a continuación lo comentamos. El Papa Francisco parece estar decidido a que el lobby LGBTQ coopte el Vaticano. Ahora sabemos que el pontífice le envió una carta escrita a mano al controvertido padre James Martin en la víspera de un seminario web católico LGBTQ que tuvo lugar el pasado 26 de junio. El padre Martin ha sido denunciado en múltiples ocasiones por promover la homosexualidad en sus misas, entre tantas otras cosas que relataremos en un momento. Sin embargo, Bergoglio elogia a Martin por, cito textual, imitar el estilo de Dios. Martin patrocinó el seminario LGBTQ que fue organizado por New Way Ministry, algo así como el Ministerio de las Nuevas Formas. Cabe destacar que este ministerio no es considerado católico y, de hecho, ha sido condenado por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos en 2010 por, cito textual, confundir a los fieles. En su carta a Martin, fechada el 21 de junio, Francisco expresó Pensando en tu trabajo pastoral, veo que tú buscas continuamente imitar el estilo de Dios. Rezo por ti para que sigas así, siendo cercano, compasivo y con mucha ternura. Para coronar su inclinación hacia el marxismo cultural, Francisco utilizó el denominado lenguaje inclusivo en su carta. Sos sacerdote para todos y todas, así como Dios es padre de todos y todas. Entre los ponentes de esta polémica conferencia online, autodenominada católica, se encontraban el mencionado padre Martin, la hermana Chenine Gramec, una sacerdote autodeclarada gay de Fordham, y representantes del ministerio disidente pro-gay Fortunet Families. Don Arturo Picatoste, se lo pregunto así a las claras. ¿El Papa Francisco quiere cambiar la doctrina católica por la doctrina LGTBI? Bueno, mucho peor que querer cambiarla, quiere destruir totalmente a la Iglesia católica, es evidente. Entendemos muchos católicos ya cada vez más que es el destructor profetizado por San Francisco de Asís. Cuando tú lo presentabas el programa de hoy, hablando del queridísimo Papa Francisco, como bien sabes, pues yo defiendo la teoría como cada vez más de que no es Papa realmente, es un antipapa. En la historia de la Iglesia hemos tenido casi 40 antipapas, él es uno más y algo peor que un antipapa, estamos convencidos de ello. Lo que decía el vídeo es absolutamente falso, es lo de siempre, las medias verdades. Eso que dice, pensando en tu trabajo pastoral, veo que tú buscas continuamente imitar el estilo de Dios. Falso, falso. El estilo de Dios, de Jesucristo, obviamente es un estilo de compasión, de misericordia, de que se encarna, de que se hace uno entre nosotros, de que tiene misericordia, sí, cercanía, ternura, todo eso está muy bien, pero también el Jesucristo es durísimo. Es durísimo porque sabe que el pecado nos lleva a la muerte y entonces él denuncia, Jesucristo denuncia el pecado y le dice al pecador que se convierta, si quiere vivir, que abandone el pecado, siempre llama a la conversión Jesucristo y los que son de la verdadera Iglesia llaman a la conversión. Ni James Martin, James Martin confirma en el pecado, Bergoglio confirma en el pecado y lo que pasa es que la Iglesia está secuestrada, la Iglesia está secuestrada por la masonería eclesiástica y por la falsa obediencia, que es lo que era el objetivo de la masonería desde hace 200 años, esto ya lo hemos explicado en alguna ocasión, tenían ese objetivo, esto lo descubrieron los papas de la Iglesia hace 200 años y lo pusieron en público, los documentos que tenían, que habían llegado a sus manos, donde el objetivo era infiltrarse y desde dentro llegar incluso a tener un falso papa que guiara a través de la falsa obediencia, lo estamos viendo, pero me gustaría contarte algo importante y es que Fray Nelson Medina desenmascaró a la mafia homosexualista en la Iglesia y pidió que todo esto saliera a la luz. Fíjate las declaraciones de este sacerdote dominico, muy locuaz y que está constantemente en los medios de comunicación, tanto internet como en blogs que tiene, él dice, la infiltración homosexual en la Iglesia católica es algo que ya no se puede negar, hay gente que lo quiere seguir negando, pero no se puede negar, es una realidad de la que hay que hablar, es bueno que todos sepan por qué ha sucedido y qué hay detrás de todo esto. Hay una realidad y documentos muy serios que hablan de una verdadera infiltración, es decir, personas que teniendo una plena conciencia de que no creen en Dios y en nada y mucho menos creen en la Iglesia, buscan un camino de consagración para atacar a la Iglesia desde dentro. Esto está ocurriendo desde hace mucho tiempo y una de las maneras más eficaces de destruir a la Iglesia y producir el descrédito es a través de este tema homosexual. Y fíjate, te añado una cosa más, en el año 2010, en una homilía por un obispo español, 2010, Bergoglio todavía estaba en la sombra, teníamos a Benedicto ahí, no había pasado lo que pasó de ese golpe de Estado a Benedicto. Pues un obispo español, el obispo de Córdoba, don Demetrio, dijo en una homilía pública en la catedral que el objetivo de la ONU era para dentro de 20 años, estamos hablando hace 2010, pues imagínate para 2030 justamente, era, esto lo podéis encontrar, si lo investigáis, está publicado en la página web de la diócesis de Córdoba, dijo que era homosexualizar a la población mundial, que el 50 de la población mundial fuera homosexual, es decir, la Iglesia Católica ya sabía cuál era el objetivo de la ONU, pero una Iglesia que en aquella época todavía luchaba contra la ONU. Juan Pablo II mandó a un sacerdote, Michael Schollans, para que controlara la ONU y todos estos movimientos, estas tendencias en todo tipo, y en el 2002, este sacerdote de Juan Pablo II escribió un libro que se llamaba la cara oculta de la ONU, la Iglesia ha estado siempre atenta a lo que hacía la ONU y defendiendo la verdadera y la sana doctrina de la Iglesia Católica. Ha llegado este señorito, como le digo yo con todo cariño, por decirlo de alguna forma, Jorge Mario Bergoglio, y lo que está haciendo es destruir a la Iglesia Católica porque está liderando la Agenda 2030. Sí, 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 sí.